y bienvenidos señoras y señores segunda oportunidad que le van a dar a matthews de tratar de resolver un poquito el problema ahora al lado de fernando torres damos la cordial bienvenida arranca los primeros 45 minutos después de el trágico error yo no sé qué pasó sinceramente cuando arranca fernando torres ver el dinamismo adiós tenía la primera del partido todavía está isaac bueno aparece isaac y deriva la pelota a guardar en un increíble merengue tengo que traer a fernando torres y jeremy matthew rápidamente mete el servicio para matthews buscando a este arquero que ya se está quedando con dos desde delanteros por la increíble actuación fernando torres filtra para matthews que nunca va a llegar por la velocidad impresionante y lo que estábamos recalcando ante el inicio de la transmisión era aquí no sé para mí estuvo trucado o sea nosotros debemos ser imparciales efectivamente pero para mí estaba trucado cuando viene fernando torres tratando de ser un truco que termine en el segundo gol pero lamentablemente no lo consigue aquí está matthews matthews se va al abordaje matthews es derribado el árbitro dice fall tiro libre directo que va a venir a cobrar el propio matthews a ver le tienen confianza a jeremy jeremy va a impactar pero tampoco te pases jeremy y la verdad pues parece que está un poco sí un poco comprado por así decirlo porque qué manera tan exagerada de que dio un pantallazo y fernando torres avanza señoras y señores el segundo el dream fc mete el segundo increíblemente fernando torres anda motivado el día de hoy vean nada más vuelve a robar la pelota buscando matthews fernando roba la pelota fernando consigue con fernando 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 a las manos del arquero increíble 31 y medio esto está 2 a 0 hendry hendry se levantaba la pelota señoras y señores kennedy busca heiden la pelota le termina haciendo un rebote extraño y termina perdiendo kennedy para matthews matthews para torres señoras y señores atención se arma la gorda avanzaba matthews torres torres roba la pelota va a buscar a matthews efectivamente mete el servicio va buscando a matthews eso es un tiro a puerta que parecía que había un córner pero finalmente dice mi mamá que no y termina haciendo un saque de meta para el equipo de el excelsior acaba mold mold lleva la pelota señoras y señores la termina robando mente para matthews matthews tiene a torres adelante le respetaba el movimiento pero se vio un poco envidioso matthews continúa luchando matthews continúa luchando deja para torres no se puede dar la media vuelta matthews continúa con la jugada sigue matthews matthews gol gol de revi matthews impresionante calidad que tiene este jugador nos vamos al descanso ya estamos de vuelta para la parte complementaria los últimos 45 minutos de este partido que está sentenciadísimo ya para el equipo de el excelsior el drive fc regala un saque lateral apenas iniciando la parte complementaria y esto lo puede meter en aprietos aquí viene hendry hendry abre para matthews matthews apoya con torres torres al abordaje continúa torres cuidado el cañonazo torres tiro fuera no tuvo precisión fernando torres se volvió loco no pudo ver tratado de impactar pero lamentablemente le ganó la ansiedad anderson mete para matthews y lo van a poner a prueba jeremy 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 gol gol del drive impresionante el director técnico está más que feliz no se equivocó al poner al jeremy al arranque y le estás saltando las cuentas gol gol de fernando torres el golazo de fernando torres coloca el 5 por 0 ya en el partido y cuidado que el excelsior se puede llevar un bailongo de esos grandes matthews abre para torres torres se va al abordaje torres impacta no le terminan bloqueando la pelota rápidamente señoras y señores aquí viene hayden hayden presentaba el dulce ahora moll moll adelante moll continúa moll sigue deja para torres torres para matthews matthews queda muy prolongado torres se a perfil a torres impacta gol gol y torres consigue el hacktrick impresionante manera de jugar este fenómeno fernando torres moll recupera deja para torres torres se va al abordaje torres continúa torres quiere el cuarto torres el cuarto gol gol para eso lo trajeron y no me explico por qué chucha quedaron eliminados de la copa siendo que fernando torres tiene una calidad tremenda para irse al ataque no entiendo por qué porque quedaron eliminados fernando torres buscaba hacer un túnel a impotente y rápidamente la tiene matthews 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 gol gol el hacktrick llegó de matthews impresionante tridente que está hacia adelante rápidamente viene moult se ha buscado apoyar con remy matthews pero esa pelota queda ahí la tiene remy remy respeta el movimiento de torres torres continúa torres continúa vea que amague estaba haciendo bien el remy remy matthews remy matthews remy remy es derribado el árbitro dice levántate y anda torres media vuelta golazo el excel señor que le pasó se tiró hacia atrás nada más no pasó nada más y ya le están a punto de clavar el décimo gole atención que eso es de cuidado torres quiere el décimo torres quiere el décimo ojo le faltó potencia al impacto simplemente para mandar a guardar el décimo pero lamentablemente no llega señores y señores un partido espectacular de jeremy matthews y un partido espectacular del dream fc con esto con esto despedimos la transmisión 9 por 0 ha ganado el equipo del dream fc la jornada número 11 a la excelsior